Nosotros tenemos en nuestras manos como las alcaldías están en mora con ANDA. Hay moras de medio millón de dólares. Esta alcaldía tiene una mora de 11 mil dólares aproximadamente, la del tránsito. Pero también el propósito es que desde ANDA se pueda facilitar para que las alcaldías primero puedan solventar la deuda, darle mayor capacidad y aquellos que no tienen deuda poder utilizar el diferencial en otras actividades. Por ejemplo, el costo de producción de metro cúbico en este momento de ANDA es de 85 centavos de dólar. Pero la factura que les hacen a las alcaldías con los macromedidores anda entre 1.80 y 1.96 de dólar. Quiere decir que con este decreto las alcaldías estarían ahorrándose un dólar por lo menos por metro cúbico de agua. Y eso va para las 262 alcaldías. Y que ese diferencial de dinero las alcaldías puedan utilizarlo en otro tipo de obra de beneficio de las comunidades en cada uno de sus municipios. Esa es la diferencia. Si nosotros lo aprobamos el jueves, si el lunes lo sanciona el presidente, ocho días después, publicado en el diario oficial, es ley. ¿Esto mismo se podría hacer con otras empresas? En la visión que tiene el FMLN, nosotros le apostamos que a futuro entren las escuelas y los hospitales. Pero eso dependerá también de la capacidad de recursos que tenga el Estado. Hoy por hoy hemos iniciado con los gobiernos locales. ¡Gracias! ¡Gracias!